En el recuento de los hashtags deportivos del 2014 que se convirtieron en tendencia, se encuentra el tan divulgado No Era Penal, que emergió del partido México contra Alanda, el cual mató el sueño de que la selección mexicana llegara al esperado quinto partido. Otros hashtags que causaron conmoción en la red fueron Alamadrid, Xochitl 2014 y el Super Bowl número 48. DMMS para Círculo Digital.